muy buenas amigos de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a bomberman hero y ya estamos vamos a enfrentarnos por tercera vez a nitros se acuerdan que la primera vez que nos enfrentamos a nitros vi que esa no es la que nos encontraremos con intros varias veces pues estaba en lo cierto nos encontraremos en cada planeta en cada área 2 de cada planeta como jefe y la batalla será supuestamente como en el en un espacio donde están las estrellas o algo por el estilo ahí donde no hay plataformas pero bueno vamos a ver y a lo mejor es para las batallas contra nitros van a la dimensión a doc nos llevan a doc así que eso explica muchas cosas y sin más que decir en el anterior capítulo hemos sumergido en el camino del agua ya que hemos reventado un tanque de agua para inundar la zona y poder pasar a al camino del agua del cual estaba bloqueado por el fuego bien y lo curioso es que nos tomamos con un monstruo con pinta de esqueleto pero en el interior no son sólo huesos y ahora sí sin más que decir nos enfrentaremos a nitros comencemos nada mal bomberman has hecho has llegado muy lejos has llegado lejos para rescatar a la princesa tendrás que derrotarme me tienes que derrotar me pelearemos en ad hoc esta vez de casas rescatar a la princesa seguro ya esta vez nos encontraremos con un campo de fuerza primero tenemos que destruir estos estas antenas ahora sí podemos darle de voz de darle bombazos a eso a ese nitros cada batalla contra nitros es única mejor me quito de aquí hasta que me dé toma vaya táctica creo que no haremos un 4 un 5 y logramos pasar aunque no con un 5 pero vale si lo logré con un 5 no me lo esperaba ya vine ya vine ya vine ya vine ya vine ahí voy princesa miliam ah solo era un holograma princesa cada vez que bomberman está cerca de rescatar a princesa no lo logra y hemos completado 5 lo cual no me lo esperaba en la batalla contra nitros porque no yo pensé que era la puntuación era 70 y algo 7 mil o algo por el estilo pero pero al final lo completé todo en 5 toda el área 2 en 5 el área 1 lo completo solamente el esmeralto está en 4 porque aún no vino lo del bomber deslizador y todo en 5 y ahora nos vamos a una especie de templo griego o algo puede decirlo pero en el próximo capítulo si les gustó no duden en darle un bomber like suscríbete a a ver si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con los amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y